Bienvenidos a la isla de Kauai, en Hawái, la isla más al oeste de todas las islas de Hawái, la más salvaje, la más recóndita, la de la montaña, donde se grabó Parque Jurásico. Hemos venido hasta aquí con un grupo de mapaches, buscándoles de aventura a desayunar, un desayuno típico hawaiano, en un punto, en un resort, aquí junto a la playa, con un buen rollo, surfero, con florecitas, precioso. Vamos a ver qué se desayuna en Hawái. Y os lo cuento porque esto es una serie de vídeos que hemos hecho recorriendo las islas de Hawái. Si has llegado por aquí, por casualidad, buscando información sobre Hawái, te recomiendo que veas toda esta serie, la mía, y la de los viajes del pirata, que lo tienes abajo en la descripción, porque hemos estado contando todo lo que hemos ido comiendo durante todos estos días. Si solo vienes por divertirte, te sugiero que te suscribas y buscas todo lo que sea relacionado con la ruta de los mapaches, porque tenemos muchas aventuras por todo el mundo en el canal. Toda la semana nuevas aventuras, nuevos vídeos. La semana que viene nos vamos a Miami a seguir con más aventuras y te lo recomiendo que te suscribas y que veas más vídeos. Y si ya eres un veterano del canal de Joe y ya me conoces, pues ya sabes a lo que venimos, ¿no? A comer, pues vamos a comer. Vamos a ver qué se desayuna en el Lava Lava Club Beach, de un resort de un hotel, donde se puede pedir un desayuno, no es un buffet, es un desayuno a la carta, y voy a pedir que vea así rollo salado más grande y lo que vea dulce más grande, ¿vale? Un par de platos y vamos a ver qué es lo que piden mis colegas. Y mira qué piscina más guapa que me están entrando ganas de tirarme de cabeza ahora mismo. Aquí es una isla muy pequeñita, hay muy pocos habitantes en comparación con el resto de Hawái. Es todo beach resorts, playa, montaña, aventura, no hay más que relajarse, hacer surf, disfrutar, no hay mucho que ver, no hay atracciones turísticas, hacer snorkel, hacer surf y desayunar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Buenos días. Buenos días. Vamos a desayunar primero, ¿no? Primero, ahora. ¿Sí? El ayuno dice que es bueno el deporte. Sí, estoy reventado, tío. O sea, estoy, mira. Yo también estoy destrozado. Estoy en la mierda, tío. Ha dicho Joe que vamos a desayunar. ¿Vamos a ir a desayunar? Sí, desayuno típico hawaiano. Pues vamos a ello. Mochila ready, todo ready, nos vamos. Buenos días. Buenos días, Matías. Qué pena que nos tengamos que ir ya a las 7 de la mañana, no nos podamos quedar observando el paisaje, pero tenemos que irnos a desayunar. Tenemos hambre. Un desayuno típico hawaiano. Esto es el crazy taxi. Estoy recogiendo aquí a... Sí, tenemos allí la siguiente parada. Ya has perdido la cartera. Ya has perdido la cartera. Juego a las piernas, Paco. Ya van mejor. Mola porque el viaje se va convirtiendo en supervivientes. Cada vez están más demagradados los mapaches. Cada vez más reventados. Cada mañana se levantan con menos ganas de vivir. Bueno, bueno, vamos a desayunar. Con ganas de hambre y de dormir y de seguir continuar con el día. Con ganas de esas piernas. Estoy muy orgulloso de mis compañeros que vienen fuertes, preparados para lo que se venga. Aquí esto también son aventuras y lo que no saben es que después vamos a subir a esa montaña hoy. Mi gafa. Está bonita, sí. Está guapa. Buenos días, Jair. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Esta noche te vienes a dormir conmigo. Ya verás que bien descansas. Ya verás que bien descansas. ¿Tienes hambre? No mucho, pero bueno, sabes que tenemos un problema. ¿Qué pasa? Cuando vemos comida, o sea, es como que... Se abre el estómago, ¿no? El estómago hace... Pues vamos a desayunar a un sitio muy guay por ahí delante. Le he tenido que pedir la gorra a mi amigo Paco porque se está muy bien aquí, en la playita, con los arbolitos de puta madre, pero como está saliendo el sol ahora, nos da como justo de frente. Los desayunos que hay van entre 12 y 22 dólares cada uno. Elegid cada uno el que queráis y yo voy a pedir un par para pedir un poquito de dulce y un poquito de salado. Aquí en Hawái siempre le meten salchicha portuguesa. Esto es crema para la leche porque aquí en Estados Unidos no hay café con leche. Entonces es café que te sirve en todo el que quieras, pero si lo quieres con leche tiene que ser o crema de sobre o los típicos estos que en España también tenemos. Y te puedes echar, bueno, yo ya llevo unos poquitos, te vas echando y ya le pones el colorcito que tú quieras. Te mando el primer café del día y me voy a coger una ola, nada de montaña. Banana muffin. Bueno, está calentito, por lo menos, un poquito así. Así de primera, pues está seco, está seco. Me parece el típico biscuit, ¿sabes? Este que te ponen también, que lo vimos otro día en el McDonald's. Mira, con la mantequilla que se le acaba de caer a Carmen en todo el vaso de agua. Estaba queriendo ser sutil para decirle a Zampi que tenía mantequilla para que no estuviera seco y justo la canasta. Como el agua no sabe un poco, le echa mantequilla. De todas formas, en el 7-Eleven venden esto mismo, pero le ponen por encima un frosting de queso y te lo soluciona, ¿eh? Porque ahí está bastante bueno, la verdad. El plato es bonito, es divertido. Con el queso esté derretido, voy a divertirme. Vamos a ver. ¡Que viva el queso! ¡Que viva el queso! Buenísima, tío. El pan es tipo biscuit, ¿no? Chavales, qué malo está. Lleva espinacas, queso feta y champiñones. ¿Olé? Está buena. Un poquito de verdura para compensar. Yo no sé ni por dónde empezar. La piña, que es aquí muy bonito. Los pancakes es un reto de pancakes, ¿eh? Cuidado. Que esto no es más... Digo, unas pancakes con nueces de macadamia. Mira el pancake, chavales. ¡Hala! Lleva las nueces ahí incrustadas. Esto va a ser un reto de pancakes. Y por aquí me he cogido la tortillita, que es un desayuno de campeones con arroz blanco. Ustedes traen mermelada de fresa para el arroz. Si lo ponen es porque hay que echarlo. Eso está claro. Así que... Guau, desayuno de campeones, chavales. No creo que no es así. Ya. Lleva el calú a por, que aquí todo lleva calú a por. Que es como el pulpor de aquí. Tortilla. La tortilla con cebolla caramelizada o sin cebolla caramelizada. ¿Cómo lo veis vosotros? La calú a por, que es un poco sequita. Es que no necesito mermelada de fresa. Si no pica, ¿por qué se llama salsa picante? Vamos. ¿Y el perepo perú? No, no, no. Vamos a meterlo entero, que eso no pica nada. ¡Qué maco de golpe! Está bueno, una fernita rica. Cogiendo un poco el pico. Vaya, vaya dos cómicos que hemos fichado para el canal, eh. Paco Rosa y Fran de Starricos. Aquí todo se muerde, una cosa de aquí y una cosa de piña. Está embadurnado en maple, en sirope de arce. Y tiene una nata de extraña procedencia. Sabe mucho a huevo, ¿verdad? Es muy huevona. Súper esponjosa. Pero no son las típicas tortitas americanas con 200 kilos de azúcar. Esta es fitness. ¡Hostia! ¡Mónlo! ¡Mónlo! Mira, mira, mira. Ahora me hago un... Es una fantasía, eh. Se tiene que usar el coco, eh. Vamos con el reto de las pancakes. El desayuno dulce, pues lo que hemos visto, solo lleva... Solo hay pancakes, no hay nada más. Con las típicas nueces de macadamia que también se cultivan aquí, en esta isla. Y que llevan un puñado, eh. Llevan un puñado fuerte. De hecho, las nueces de macadamia son bastante calóricas. O sea, que esta pancake tiene 10.000 calorías. Joder, mira que me lo ha dicho, eh. Me gusta, esa más. Es una puta fantasía, te lo he dicho. Hostia, sí que sale mucho. 11.000 calorías. Es lo que viene siendo un pancake. Normal y corriente. Está muy sano, muy... ¿Qué tiene azúcar? Son enormes. Llevan más nueces que pancake, eh. Ojo, ojo a cómo se ha montado la tortita, Carmen, eh. Profesional. Espera. ¡Gole! Antes de decir, ¿por qué no vienen mujeres a los mapaches? Porque buscamos gente que sea... Natural. ...degenerados, que hagan gracia a la pantalla. Porque las mujeres lo hacen todo muy bien. Y entonces, no puede ser. Necesitamos algún energúmeno que se te está cayendo la nuez por aquí. Sí, sí, sí. Está bueno. Si yo pego de coco, lo mejor de Hawái. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy por... ¡Bueno! Todavía lo he visto en la página web. ¡Escum! ¡Escum! Este era mi café, ¿verdad? Yo, mirando por el... Hay que mirar por el equipo. Imaginadse en la montaña, con lo verde que está, rebalamos y va a ser peligroso. Hay que buscar... No es el tabaco a nadie. Plantaciones. Ver cosas. En la caparanda aprendamos. Subiendo montes no se aprende nada. Se pierde el tiempo. Me gusta el cambio, ¿no? Hemos empezado que no podíamos soportar el sol en la cara y nos tenemos que levantar porque llueve. Así es la isla de Hawái. Vamos a pedir la cuenta, a ver qué nos ha costado este desayuno. Cha, cha, cha. ¿Estás así? Parado para ver un escenic view de esto, una vista muy guapa. Pero vamos a aprovechar para cazar un gallo en el hawaiano. Miradlo ahí. Vamos a abrir el coche y vamos a salir corriendo a por el caballo. Preparados, listos, a por él. Mierda. Paco, me nos has espantado. Estamos muy lejos de aquella raza Angu y también he visto un Jerefo. Estoy muy lejos para verlo, pero me parece ser que son las razas que he visto desde aquí. Estoy muy lejos para verlo, pero... Mira, veis el primero que hay aquí. Sí, el raza es el Jerefo. Pues a ver, veníamos todos muy entusiasmados para hacer una ruta, pero le hemos preguntado a una mujer si faltaba mucho trozo y nos ha dicho no, no es mucho. Pero, evidentemente, estábamos ahí, en el parking y el punto de las cataratas es aquí. Tengo una mala noticia para ti. No se puede bajar. Y una buena para Paco. El camino está cortado. La más... Sidewall closet. Qué mierda, ¿no? Qué cabrones, me han salido con la suya. Estaba ya mentalizado en que íbamos a andar y íbamos a hacer naturaleza. Vayamos de tienda. Miradlo. Estoy desilusionado. Me he puesto las botas para nada. Vamos a utilizar la SEA aquí, por lo menos. Si la felicidad tuviese una cara, sería esta. Y el plan era bajar a la catarata. Nos han cerrado el camino. Rubén está muy triste porque quería andar por la montaña, pero si está el camino cerrado no podemos entrar. Así que, como alternativa, vamos a ver si alquilamos unos kayak y hacemos un tour por el río una horita. Vamos a preguntarlo. ¡No andamos! Me siento fallado como organizador mapache. Esto es muy... Es mucha tela. Son cinco horas de actividad. A la gente que ha celebrado, no ha cerrado la montaña, me habría encantado hacer esa actividad de cinco horas. Pero vale 166 dólares por barca. Que el equipo no siga mi voluntad de ir a coger unas tablas, alquilar unas tablas, coger un monitor para hacer la mejor calle, que fue un desastre, y hacer surf. Porque esto está aquí y se dejó agua. Es como tener una hamburguesa para correr adelante y no comérsela. Así, un poco en plan improvisado, hemos encontrado un local donde se podía alquilar aparatos para hacer snorkel. Nos han indicado una balsita donde podíamos ir a ver peces y nos hemos dado un bañito viendo peces. Fíjate que nos había sorprendido la lluvia en el desayuno. Creíamos que nos había estropeado la mañana. Nos han cerrado el camino hasta la catarata. No hemos podido caminar, pero hemos visto estos peces tan bonitos en el mar. Un ratito nos hemos activado. ¿Y qué hacemos después de ver peces? Vamos a rematar la jornada mapache en Kauai. Mi amigo el mapache y yo nos vamos a comer un poké de los buenos de aquí, de Hawái. La diferencia del poké hawaiano con el poké que conocéis en España, si habéis comido poké en España, lo tenéis en otro vídeo que os dejo abajo en la descripción, que fue el primero que hicimos aquí en Hawái. Esto es atún. Arrocito y tal, el marinado está muy bueno. ¿Mejor que nosotros o qué? Es que el nivel está muy alto, pero de los dos sitios que hemos probado, el top es el del señor mayor y este es el segundo. Salomón, dijera Paco. El salmón está sublime. ¿Pero son dos tipos de salmón diferentes? No, no, todo atún, coño, pelón. Riquísimo es el salmón azul. Este es el salmón. Este es el salmón. La verdad es que el pescado aquí, tío, es otro rollo. ¿Qué te has pedido por ahí? Y aparte de los pokés, hemos pedido también algunos nigiris. Este es de salmón, aguacate y huevas de tobeico por encima. Estos los tienen kake, estos los tienen kake. Está muy bueno el nigiris. No sabéis comer de pie. A mí mi abuela, mi abuela me decía, tienes que comer sentado, porque si no, la comida no llega bien al estómago, se cae para abajo, se pasa de largo y no se digiere bien. Y es verdad que no, o sea, es una cosa que no, yo no sé por qué, pero los españoles buscan donde que sea para comer sentado. Pero a mí me da igual. Está rico, ¿eh? Qué cosa tan fresca, el arrocito, el pescadito bueno, es maravilloso. Nos ha cambiado la vida, Hawái. Hacíamos viajes para comer hamburguesas por el mundo. Y a partir de ahora comeremos pescado, porque nos ha gustado mucho. A lo que hemos venido a Hawái. ¿Vienes a un poco a comer alitas? ¿Qué? ¿Están buenas? No. Muy bien, es que enfoque, así que me voy a comer pescado. Yo tengo hambre, coño. ¿Tú también? A mí también me has comprado. A ver qué tal el pollo en este sitio. Rarito, ¿eh? Sí, claro, que sí. Pues nada, resulta que Paco se ha pedido el pollo y ha venido su familia a pedir cuentas. Mira la familia del pollo. No sé ni si es atún, si es salmón, no lo sé. A mí me gusta, veo nombres raros, digo este. Es espectacular. ¡Oh, qué rico está, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento el poke hawaiano! Ha valido la pena hacer este viaje solo por comer todo este poke hawaiano que hemos venido. Mis compañeros mapaches son la caña, se lo están pasándonos bien, se lo están gozando. Veníos al próximo viaje si queréis y tenéis hueco. Y nos vemos en la próxima. Nos vamos a la siguiente isla, que es Maui. No sé si encontraremos comida allí, pero lo vamos a intentar. Nos vemos en la siguiente aventura, no lo perdáis. Estamos en Maui y vamos a ver ballenas. Estamos en un barquito en medio de la nada y a ver qué es lo que encontramos. El pirata en un barco, eso no lo esperabais. Vamos a ver. Para mí sin duda ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido una locura y poder grabarlo y documentarlo con la cámara y sacar esas imágenes que he sacado es que han sido top momentos de mi vida y de mi vida profesional como fotógrafo y videógrafo. No sé, tío. Ha sido algo increíble, la verdad. Qué top experience, ¿eh? Como hemos visto a las ballenas ahí saltando. Qué guapo, ha molado, ha molado. Qué bonito. Pero tengo hambre. ¿Vamos a comer? A Creepy Grim. He pedido una oceana de Creepy Grim. Apaches, os advierto, tenemos justo 12 horas. Son las 10 y media y a las 10 y media sale nuestro avión. ¿Conseguiremos dar la vuelta a la isla y regresar? Me ha encantado. Ha sido una maravilla. Hemos visto un montón de cosas nuevas. Ha sido sorprendente. La verdad no hemos parado, ¿eh? Ha sido hada de mucho. Me ha organizado todo. Y lo más sorprendido de esto, que a mí es porque no me gustaba y ahora me encanta. Pero claro, cuando llegué a España es que no es igual. Es que esto es otro mundo. Ha sido una pasada. Hemos hecho de todo. Nos hemos bañado en mil sitios espectaculares. Hemos comido súper bien. Los pokés, la verdad es que sí que han sido una sorpresa, porque están mucho más buenos que en España. Y bueno, todo fantástico. Para repetir. Una locura. Una locura. Para que te hubiera bueno puñablar. Espectacular. Sí. Sobre todo el momento en que casi mi amigo Paco y pirata se mueren en las escaleras. Y yo humildemente con mis dotes de atleta les salvé la vida a ambos. A uno lo dejé a mitad del camino y al otro le di ánimo moral para que subiera. Y mi momento favorito, que no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, fue el de hoy. De Rubén imaginándose un piso en el agua. Me he transportado, he hecho un viaje diferente al vuestro, ¿vale? Nada, lo mejor para mí ha sido lo de las ballenas. O sea, es algo inigualable y después, pues eso, que me da otra superficie, una otra realidad. Una experiencia para repetir. Sí. Y lo que más me ha gustado, pues, el poqué. ¿El poqué? El poqué sí. Está muy bueno. Las ballenas. Todo en general. La compañía, la compañía. Bueno, la verdad es que ha sido una pasada. O sea, te das cuenta que al viajar con los mapaches descubres sitios que de otra forma es imposible verlos. Porque viajas a sitios, joder, que de normal seguramente no iría hasta allá. Porque es imposible visitarlo de esta forma, ¿no? Y desde esta óptica que se hace. Y que además, bueno, visitas ya no solo lugares increíbles, sino que también probamos gastronomía de todo tipo, ¿no? Y con una variedad increíble que de normal, pues, no tengo la oportunidad de hacerlo. O sea, que sin duda repetiré. Pues para mí ha sido un viaje súper intenso porque he grabado tanto para el canal del Pirata como para el de Joe. Espero que se les hayan gustado un montón estos vídeos porque han sido un esfuerzo tremendo y el que me queda ahora cuando llegue a España. Pero ha sido un viaje increíble. Para mí lo de las ballenas ha sido el momento mágico de todo el viaje. Era algo que llevaba esperando muchísimo tiempo y que me ha hecho muchísima ilusión hacer. Así que nada, espero que os guste, que valoréis el trabajo que hay detrás. Y nos vemos en las siguientes, ¿no? ¿Qué me ha parecido el viaje que he organizado? Joder, qué bueno soy, chico. Madre mía, qué bueno soy, tío. Madre mía, lo voy a vender muy bien. Esto lo puedes ver y dices, si algún día voy a Hawái y voy a hacer eso, tú solo o con tu pareja, es difícil. Es complicado. Llegar a todo esto que hemos hecho porque hay que ponerse con la energía que nos metemos unos a otros de venga, venga, vamos. Llevamos un mogollón de tiempo para planear esto. No es un fin de semana planeando, son tres meses. Entonces, luego tienes que tener el espíritu mapache, que es como en que entre todos nos animamos a comer más, a hacer más actividades, a ir más a tope. Y al final es una experiencia única y repetible. Así que si tú quieres ser mapaches para el año que viene, dentro de muy poquito vamos a abrir plazas, tanto en Instagram del Barbas como en el mío, en el cual puede que en el año que viene sea seleccionado como mapache. Espero que te haya gustado muchísimo esta ruta y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista. Bienvenidos a Kauai, la isla donde se rodó Parque Jurásico en Hawái, la última isla más al oeste. Vamos a ver si aquí hay comida, si nos podemos comer un velociraptor a la brasa o qué es lo que podemos comer en esta pequeña isla, una de las islas menos habitadas de Hawái. Y que para verla en condiciones se recomienda verla desde el aire. Así que mi amigo Raúl que está ahí sujetando la cámara y algunos mapaches que han tenido el privilegio de acompañarme, porque ha habido una selección por pesos. Javier Asensio, Fran de Estarrico, Carmen, encárgate la dieta, van a volar con nosotros por encima de la isla de Kauai. Vais a ver qué experiencia y cómo arranca esto. Un poquito nervioso, pero con ganas. ¿Con ganas? Con ganas. No, estoy bien, no tengo nervios. Para nada. Está cocoonado. Con nervios, pero con muchas ganas. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Vas a disfrutar? Hombre, a tope. Desde aquí abajo mandamos un saludo a nuestros compañeros. Que están haciendo una pedazo ruta en avioneta dando una vuelta a la isla donde se rodó Parque Jurásico. Pero nosotros tampoco nos vamos a quedar atrás porque también vamos a hacer una actividad muy chula. Antes necesitamos reponer energía. Por supuesto me he comprado cremita del sol porque ayer me pegué una buena quemada. Y vamos a empezar el día con energía, con la reponer fuerzas. Nos vamos a pillar unos buenos donuts, que para eso estamos en Hawái, para eso estamos en Estados Unidos. No son los que teníamos pensado porque estos se llaman malasana. Y los hacen ahí en Kawaii Bakery. Tienen una pinta muy buena, ¿eh? Van así rellenitos. Los hemos pedido de mango, de guayaba, de Bavarian cream, de chocolate. Y es verdad que tienen otras combinaciones un poco raras como la alubia verde o así o alubia roja. Alubia roja que es típico de Japón. Ese a mí no me va mucho. Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Pinta, pinta bien, ¿eh? Pinta bien. ¡Oh, qué divertido! Vamos a probarlo. Esto es crema pastelera. También al final los tonos están rellenos de muchísimas frutas aquí de la zona. Y otro es el coco. Sabe literal a rafaelo, pero no es verdad que no está excesivamente dulce. Yo creo que es porque se utilizan la fruta natural y no le ponen azúcar añadido. La masa me parece buenísima, ¿eh? Además, me encanta que no abusen de las típicas cremas comerciales tipo Rafael o Lotus Kinder aquí. La fruta, tal cual, es bueno. ¿Cómo ha ido, Javi? Increíble. O sea, súper relajante. Relajante la palabra, Joe. Marea, marea. Pero, hostia, qué espectáculo lo que se ve, ¿eh? Increíble la isla, ¿eh? Qué isla. ¡Hala todo! Al límite, ¿eh? Brutal. Ha sido brutal. Ah, tío. Increíble. Con lo que me gustan a mí los aviones. ¡Buah! Sí, increíble, pero había momentos límites, ¿eh? Eso, ese es el punto. Nueva experiencia conseguida, Joe. Ahora vamos a comernos unos perritos calientes y luego a saltar de cabeza al agua desde una ruta. Experiencia brutal. Además, ha habido un momento, que no lo oiréis porque íbamos con los cascos, pero pasando por los cañones al agua nos ha puesto la banda sonora del Parque Jurásico. Ha sido brutal. Ha sido muy... Hostia. Pues yo igual a eso no lo he subido. No, no, tú lo agradezco no lo he subido. A mí me encanta, yo soy de Parque de Atalaciones, me hubiera encantado eso. No, no, no tiene nada que ver con un Parque de Atalaciones, el Parque de Atalaciones mola, esto es... Las fiestas son increíbles. Pero la sensación de un poco de mareo, embotellamiento, sudor frío. Es como de agotamiento y sudor frío. Me veo la peli entonces. Sí, porque hace el jarabiente va haciendo así y así. No, 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 no. Somos Mapache y estamos visitando esta isla hoy. Vamos a ver qué se come por aquí. Lo primero que vamos a comer es unos perritos calientes en un sitio que se llama Puka Dogs. En una playa muy bonita, entonces vamos a comer perritos y amanearnos en la playa. ¡Qué par! Acabais de ver, pues bueno, es un paseo en avioneta que se puede hacer aquí. Como la isla es tan intransitable por las zonas que hemos visto desde arriba, hay muchas excursiones por el aire. Hay helicópteros y hay aviones. El avión sale más barato que el helicóptero porque puedes cogerlo como en grupo, que es lo que hemos hecho nosotros, y más o menos lo que te enseña es lo mismo. El helicóptero a lo mejor baja un poquito más en algunas zonas, pero la pista está guay. La experiencia mola mucho, vale la pena, marea un poquito. No sé si os recomiendo hacerla en ayunas. ¿Nivel impresionante? ¿Colorado o este? Esto. ¿Esto más impresionante? Sí, sí, porque esto ha sido increíble, sí. Es como yo tenía ganas de ver las cataratas que se ven en la película de Parque Jurásico, porque es impresionante. De repente te das cuenta que está todo lleno de cataratas igual que eso. Es como el Colorado pero con cataratas cayendo por todas partes. Vámonos a comer que te enrollas mucho. Venga. No hay muchas cosas épicas que comer en esta isla, ni siquiera que digas, tienes que venir a esta isla a comer esto. Pero algo vamos a comer porque es a lo que nos dedicamos. Y aquí en esta isla hay un lugar que hace los típicos hot dogs hawaianos. No sé exactamente en qué consisten los hot dogs hawaianos. Me imagino que tendrán piña, pero aquí pone. Hawaiian hot dogs puka dog. Me voy a comer dos o tres que el avión con el estómago vacío me ha dejado como más hueco. El sitio tiene que estar bien porque hay una buena cola, ¿eh? Espero que valga la pena hacer este colon. La carta es sencilla. Solamente hay hot dogs. El perrito. Puedes elegir de carne o vegano. ¿Tú vas a coger de carne o vegano? Yo voy a coger de carne por esta vez. Por esta vez Paco no va a coger el vegano. Yo tampoco. Si encima si pides el vegano tarda 10 minutos más en hacerse. Luego tienes cuatro niveles de picante que puedes pedir el sin picante, el jalapeño, el chili pepper o el lava. Yo creo que voy a pedir los tres picantes para ir comparando. Y luego tienes que ponerle un release de frutas que hay seis distintos. Mango, coco, piña, banana, papaya o fruta estrella. Te como la papaya, pero yo voy a pedir el release de mango que es muy importante que lo pidamos porque me ha dicho mi amigo Fran de Starrico que tenemos que probar el release de mango hawaiano. Piña, por supuesto, porque es lo más típico de Hawái y la banana porque a mí me gusta mucho comer banana. Está petado, pero realmente te das cuenta que es que es muy pequeño, tampoco está tan petado. One spicy banana release, one hot pineapple. Y de beber una limonada bien fresquita con cero azúcar que me he puesto aquí. ¿Qué es la vacía? Es puto limón. Me encanta. Me encanta. Estas cosas guays tienen los americanos también. Hacen estas mierdas de cisña azúcar que te hidratan y te curan las llagas de la boca. Para potenciar el picante, ¿eh? Ritmo. Voy a empezar por orden de picante, del menos picante al más picante. Mira cómo te vienen así. Te parece un panecillo de bollicado. Esto es bien tocho el panazo. Mira qué panazo tiene. Aquí lo llevas. Buen pan. Bien relleno. Pone la tapita para que sepas cuál es. Este es el de banana spicy. Y el de mango habanero lava. El menos picante, que es el spicy, se lo he metido con banana. ¿Sabes de qué me lo pido yo? De piña. ¿Quieres un pan de perrito normal? Sabe a fardón. Sí. Tendrá horchata. Está a gustito, ¿eh? Está rico el release. Lo mismo. Pero parece que yo le echaría como un litro más de release, ¿verdad? El pan no es el pan de perrito normal. Está muy entostadito por el lateral. La sachicha me parece de mucha calidad, ¿eh? De vaca dorada. Acabo de llegar abajo donde está el release de banana. Qué gozada. A mí que me gusta, que lo bueno se quede para ahí para el final. Vamos a morder el de piña. Release de piña le hemos puesto un nivel más de picante. Nivel 3, que era el hot. Hot, hot, hot. Vamos allá. ¿Qué se pica? Pero ¿cómo te metes medio perrito de un embocado, animal? Estoy haciendo cola. Todo el puto día vendiendo perritos de estos. Dígate que simple, que buena idea. Tú montas esto en España y te comes los mogos. O sea, creo que no funcionaría este negocio en España. Si estás pensando en hacerlo, no funcionaría. Y si crees que funcionaría, ponme abajo en los comentarios el por qué. Buenos días. Dejad en comentarios si pagaríais 10 dólares por un perrito así de grande como este, con mucha salsa y que fuese el local de Pirata y Joe. De Pirata y Joe. Lo montamos nosotros y Paco prepara... Rubén, ¿tú cómo es para llevarlo? Se viene. Mira, yo los mejores perritos que me he comido, y no es porque sean amigos míos, es Doble Beer. Nuestros amigos de Doble Beer que hacen una fantasía de perritos calientes todos los meses. Nos cobran a 7 euros y vienen a reventar de cosas. Pues hay gente que le parece caro. Bueno, dejadme en los comentarios. Adiós, yo creo que sí que lo vamos a hacer. Fran, en estar rico, se está inspirando para hacer un release de mango para nuestra próxima hamburguesa. En Tenerife y Las Palmas. Vamos para allá, ¿eh? Está muy rico y picaba más el 3 que el 6. Pica, pero es un picor. Es que a nosotros el habanero nos mola, pero yo creo que ya estoy inmunizado, macho. No sé, o sea, está bueno. Pica. Te prometo que me picaba más el de antes. Me ha encantado el invento. Me mola mucho. Qué buena idea ha sido pedirme tres. Todos mis amigos se han arrepentido de haberse pedido solo uno. Bueno, yo le pido dos. Pero, ¿ves? Pirata y yo tenemos una experiencia. Ya lo sabemos. Y sabemos. Paco estaba pensando, me hago otra vez la cola y me pido otro. Seguro que encontramos más comida porque tenemos que recuperarnos mucho del palizón que nos pegamos ayer subiendo a la montaña de Coco Head Trail en Oahu. Un grupo de aquí, intrépidos mafaches, están preparados para subir ahí arriba a la montaña. Preparado, preparado. Mira, mira, mira lo que vamos a hacer. ¿Lo veis bien? Escucha, desde aquí se ve muy, muy lejos. Sus señales. Paco, ¿cómo lo ves? Bueno. Vamos a intentarlo. Creo que esto es duro, pero no voy solo. Sentimiento rosa. Vamos juntos, Paco. Y sentimiento rosa. Sentimiento a tope, Paco. Escuchas de Raúl. Motivación. Vamos a conseguirlo, ¿eh? Estos chicos nos han dicho que hay un señor de 79 años que está bajando y que lo ha conseguido. He dicho que ellos en una media hora lo han conseguido, así que vamos a por ello. Ahí tenemos a Paco, pero ahí arriba tenemos a cuatro. A Joe, a Zampi, a Javi y a Rubén. Vamos a por otras 20 y nos vamos a parar. Esto es muy duro, ¿eh? Paco está aquí, en la mitad del camino. ¿Cómo va, Paco? Hay que sentirse de uno mismo. Entra en asma. Lo que haga para ti ahora puede ser perjudiciente como a mí. He dicho más de la mitad y quiero que lo voy a hacer. Lo voy a conseguir, pero otro día. Muy bien, Paco. Enhorabuena por llegar hasta aquí, tío. Es que no parece lo empinado que está, pero esto es un plano recto y queda todo eso. Muy heavy. Llevo unos 700 pasos. Estoy muy muerto, tío. Estoy muy empinado. Parece una tontería, pero en España es la una y media de la noche, por lo cual esto con el jet lag se hace todavía más difícil. Paraditas solo quedan estas y ya está conseguido. Rubén, Joe, Stampi y Javi están arriba. Yo estoy aquí y los chicos están por abajo. No sé si lo conseguirán, esto es muy muy duro. Estoy agotado. Esto no es para nadie, tío. Esto es durísimo. Aquí están los vencedores. ¿Cómo ha ido, Javi? Hostia, tiene trozos duros, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, 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 pero bueno. Yo pensaba que no era para nada, pero es realmente duro. ¿Tú ven? Yo soy gilipollas. Pensaba que esto era fácil. Durísimo, ¿eh? Muy duro. Bueno, ahí está Zampi. Zampi, ¿cómo ha ido? Qué bien, tío, ya ha recuperado, ¿eh? Esto ya le hizo para abajo. Zampi, yo llevamos aquí. Joder. Claro que yo todavía estoy sudando. Vamos a bajarla. Bueno, a ver si va a llegar Paco, tío, que Paco iba... ¡Paco! Paco, eres el mejor, tío. ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Paco, Paco, Paco! Hostia, Paco. Qué grande eres. Yo me subía otra vez esto, ¿eh? Los gemelos, ¿cómo van? Esto de Paco ha sido posiblemente la hazaña del viaje, tío. O sea, no por nada, pero es que a todos nos ha costado una barbaridad. Paco es un puto luchador. Paco tiene más mérito que todo lo demás. En la piscina. Eres el mejor, tío. Lo hemos dicho al empezar. Y decimos al acabar. Lo hemos hecho. Divertido. Divertido. Fran y Carmen lo han conseguido. Carmen, conseguido. ¿Cómo ha ido? Muy bien, aquí es. Duro, ¿eh? Llevando el cocheco abajo. Pero duro, ¿eh? Se han llegado, han llegado. Sí, que te sentí mentira. Fran, tío. Tío. Enhorabuena. Soy el puto tío de las escaleras. Me tardé por culpa a Paco y Carmen. A bajar. Ya está. Todo para abajo. Hasta allá. Darle caña, chavales. Venimos de la playa. Hemos despistado a Joe, que se queda en el coche. Y estamos aquí con don Paco Rosa. ¿Qué vamos a hacer, Paco? Una burger, sí o sí. Después de la hora que hemos cogido. Nada como una burger. Vamos a pillar una burger, va. ¿Qué has visto, Paco? Después de un marido, la hora de la burger. Escúchame, Paco ha encontrado así. Esta no estaba en el plan. Estábamos pasando, cuidado Paco, que molestas. Pasando por un pueblecito así muy guapo de aquí, del centro de la isla de Kauai, ha visto. Mira, hamburguesas. Y es verdad que pone Kauai Beef Burgers. Tienen, por lo menos el cartel tiene buena pinta. Vamos a pedir una. El beef que usas aquí es local. Sí. ¿De la isla? Es de Kawaiyó. 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 Nada, o sea, es como una llama de la atención que a mí, o sea, no puedo. O sea, pues al final soy yo burger y me veo que aquí hay una hamburguesa que se hace con vacas de la isla de Kawaiy que han comido aquí el pasto libremente. Pues, joder, vamos a comernos una vaca de aquí, que es una experiencia también que forma parte de la experiencia vital. ¿Tú te has comido alguna vez una hamburguesa con carne de vaca de la isla de Kawaiy? ¿A que no? Pues mira, yo sí y te voy a contar a qué saber. Acabo de ver esa burger que está haciendo por ahí. Esa es la cara de la felicidad, chaval. Nos ha hecho las hamburguesas que le ha dado la gana. Le he pedido tres y ha dicho, bueno, te voy a dar con las tres que me salga a mí de los cojones. Mira ese punto, papá. Mira. La puse a Promete. No, no. Bien. Porque aquí no hacen la hamburguesa a Red. Y cuando se la he pedido a Red ha dicho, vale, te la hago a Red, pero ya el queso no le da tiempo a deshacerlo porque le hace muy poco tiempo. Vamos a ver. El pan, la textura es un poquito rara, pero saborcito está muy rico. Y la carne está buena, eh, mira. La salsa está increíble. La salsa está muy rica. Arriba la costrita como que... La carne está buena. Está buena, está buena. Qué verdad. A mí lo que no me mola mucho es la salsa porque es demasiado invasiva. Es muy potente. Lleva mucha, no sé si ha dicho, ha visto la cámara. Y ha dicho, voy a echarle más, más, más. Lo voy a echar toda la salsa del mundo. Es salsa bulldog para ser exactos. Estoy quedando loco porque normalmente, o sea, cuando llegas a un hamburguesería así que te encuentras por el camino en Estados Unidos, es el típico mazacote de carne pasado que no hay quien se coma. Y está sueltecito. ¿Qué? Y un pan Martins, tío. No está mal el pan, eh. Yo la pinta la veía más... Tiene la misma salsa que la anterior mezclada con otra. Toquecito y uso y la rúcula a mí le sobra. La rúcula le es la crunch. A ver, si la pides poco hecha, le pone un poco de hierba para la vaca para que coma también la vaca. Claro, es que hay que explicártelo todo, tío. Entonces, eso se lo come la propia hamburguesa porque está a punto de revivir y tú te comes la vaca mientras estás mugiendo. Buena teoría. ¿Sabes? Como inventico, aquí también tienen el katsu sándwich de pollo. Katsu lleva la salsa katsu, un rodajón de tomate. Esto lo ponía ahí, que quedaba el rodajón de tomate. Sí, que quitárselo. Esto va para afuera. Esto le metes un palillito así y así se serviría como un katsu sándwich. El pan me gusta, eh. El pan, pero... Un trozo bueno de pollo. La ensalada de col, tío, no. Vamos, que tienen buenas cositas. Pero el pollo nunca es sentimiento. Esta lleva un alioli, lleva también un queso suizo, los champiñones. El pan... ¡Hala! Ya se le ha ido aquí el punto. Ahora lleva salsa para parar un... El sabor está bueno. Al final, la salsa está rica. Es un alioli bueno. Los champiñones también. Pero la carne no me mola tanto, tío. La carne aquí no me mola mucho. Y mira que es la misma, eh. Me falta un putito más... Más crudo. Está de más la hoja. ¡Café! ¡Qué guay café! ¿Alguna vez queréis regalarme algo? Regalarme un paquete de café bueno. Es que es lo único que consumo en casa. Con lo cual... Como ha dicho, no lo ha dicho el piloto, a ver si es muy gracioso, porque era gracioso el piloto. Tío enrollado. Ha dicho, aquí se hace una de mis drogas favoritas. Esta misma mañana, antes de subirme al avión, me la he tomado. El café. ¿Tienes instrucciones de libros para hacer tus cafés? Madre mía, debería de comprar. Porque todavía estoy aprendiendo. ¡Ponlo! Chupitos gratis de café, ¿qué quieres? Thank you. Peri. ¿Con más sentimientos? ¿Qué estás diciendo, Paco? Sabe café. ¿Sí? Sabe café. ¿Y esta qué sabe? A Coca-Cola. ¿Qué vas a ver? No, no. Está muy bueno. Tiene unas notas bastante intensas. Pero como todo el café americano, mira. Si te fijas, como siempre, es súper aguado. Pero tiene una profundidad de sabor muy buena. Café 100% hawaiano. Vamos a probar. A mí me falla, tío. Porque no me gusta así tan guay. Yo me gusta expreso. Me gusta de máquina de cafetera fuerte. A ti me gusta restreto, ¿no? Me encanta, tío. Cortito e intenso. Esto es, podemos hacer abusando del bufet libre de café. Porque es free samples, available, todo lo que quieras. Podemos hacerlo. Pocos españoles vienen aquí porque si no, no pondrían que es muestras de café gratis, sin límite. Y luego enfrento una cafetería donde el único venezolano... Claro, es que no es español. ...el único venezolano se va a comprar café cuando te están dando café gratis justo enfrente. Yo soy español, yo al bufet... Pero Rubén sí, Rubén sí. Está poniendo el cartel, el cartel que mola. ¿Qué pone? Porque pone Big Brother Special, oferta especial. Tengo que gastar 100 dólares en café. Este que es el más fuerte que tenían, que es uno normal de en grano. Y luego saborizados, este de aquí de chocolate y nuez de macadamia, salted caramel, este de coconut, como el tuyo, y este de vainilla y macadamia. Yo probaré todos estos cafés en mi Instagram, así que lo podréis ver por ahí. Os lo dejará Joe en la descripción, ¿a que sí, Joe? Gracias. Estamos en el pueblo de Hannapepe, el pueblo de Lilo y Stitch. Y aquí van vuestros comentarios de mierda de este graffiti. Y esto es muy chulo, ¿eh? Hemos entrado en una tienda, una tienda muy cómoda y rarita. Que tiene como cosas de Lilo y Stitch un poco raras, como esta. ¡Lilo! Que a Paco le gusta todo, ¿eh? Sí, por qué le gusta. ¿Qué te ha parecido Hannapepe? Es especial. Traeré a mi hija el mes que viene. Se emocione, se emocione, como nosotros. Yo vi mucho Lilo y Stitch, ¿eh? ¿Tenía segunda parte? Creo que sí. Sí, sí. Yo tengo este pueblo, que es donde Lilo y Stitch, y lo exploto, pero al máximo. Pongo un keko de Stitch dando vueltas por ahí. Tiendas de todos souvenirs de Lilo y Stitch. La película puesta en bucle, pero aquí no hay nada. Tú imagínate ser el alcalde de este pueblo. ¿Qué haces? Vas a la tienda de regalos del infierno, vas a ver el árbol, el puente, y ya no tienes nada más que hacer en todo el día. ¡Aribote, áribote! ¡Eh, cabrón! Cuidado, que estamos dando mucho. Cuidado, que voy con la cámara. Quedan tres horas para cenar, para la reserva que tenemos la cena. ¿Queréis ir a comer más ya o qué? ¿O nos vamos a ver un punto muy guapo de la isla antes de ir a cenar? Punto guapo. Punto guapo. Lo chulo sería comprar unas tablas y ir a coger unas. Porque a la playa ya no volvemos, ¿no? ¿Playa o montaña? Venga, elegir. No, 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 montaña no. Montaña, Paco. No, no. Es cadera, Paco. He quedado de montaña, que ayer tú hubo una barra más fuerte. No, pero en coche. ¿Montaña en coche? Sí, montaña en coche, sí, lo compro. Va, montaña en coche y llegamos a por el cielo. Espectacular las vistas desde lo alto del cañón de Guaimea. La verdad es que, bueno, no es un sitio donde tengas que venir especialmente a comer. Creo firmemente que me he comido los mejores hot dogs de mi vida. Me mola el rollo de estilo hawaiano, pero desde luego una visita a esta isla, así como para pasar el día, vale mucho la pena. Y de hecho, ahora nos vamos a ir a comer una barbacoa. Puede que el mejor momento del día. Pero no lo vais a ver aquí. Lo tendréis que ver en el canal de mi amigo de Los Viajes del Pirata. Todos juntos nos vamos a cenar la mejor barbacoa de Hawái. ¿Qué te parece? ¿Queréis verlo? Pues pasados por el canal de Los Viajes del Pirata.